Ya estoy harto, ya no aguanto ni un momento a tu mamá Me molesta todo el tiempo, no me deja respirar Que soy gordo, que soy flojo, que también soy un don Juan Que se me hace que a la doña ya no le dan para dar Y dice así El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti Azuquita, azuquita Azuquita, azuquita Si te invito para el baile ella no puede faltar Los domingos en la playa ya se quiere acomodar Si te quiero dar un beso pues tenemos que apurar Porque el que ella nos descubre hay entonces a tu amar El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti Azuquita, azuquita Azuquita, azuquita Si te invito para el baile ella no puede faltar Los domingos en la playa ya se quiere acomodar Si te quiero dar un beso pues tenemos que apurar Porque si ella nos descubre hay entonces nos va a amar Cuando te vi por primera vez Aquel momento no puedo olvidar Cuando te vi por primera vez Aquel momento no puedo olvidar Y me la paso pensando en ti Sin olvidar tu manera de mirar Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, que por ti me muero Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, y me desespero Y solo espero que me digan que sí Para no vivir desesperado Yo solo espero que me digan que sí Para no vivir desesperado Aquel momento me hiciste feliz Todas las horas que pasé a tu lado Aquel momento me hiciste feliz Todas las horas que pasé a tu lado Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, que por ti me muero Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, y me desespero Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, sabes que te quiero